Hola, como cuento en mi blog, hoy me he propuesto preparar panecillos de chocolate. Son fáciles de hacer, no se tardan demasiado tiempo y están buenísimos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 700 gramos de harina de fuerza aproximadamente, 10 gramos de cacao en polvo, 5 gramos de sal, 50 gramos de mantequilla sin sal, 40 gramos de levadura fresca o 14 gramos de levadura de panadería seca, 110 gramos de azúcar, 300 ml de leche a temperatura ambiente, 2 huevos, 125 gramos de chocolate fondant para trocear, más 50 gramos para fundir y por último un poco de azúcar glas para decorar. Comenzaremos tamizando la harina, con un tamizador como tengo yo o con un colador. En principio vamos a utilizar 600 gramos de harina, el resto lo vamos a reservar para después. Cuando ya tengamos la harina tamizada vamos a echar el cacao en polvo y la sal y vamos a remover bien. Seguiremos con la mantequilla que cortada a daditos la echaremos en el bol y con la mano iremos amasando hasta que se integre todo bien. En este momento pondremos también el azúcar y seguiremos amasando. Ahora haremos una especie de hueco en el centro para ir echando el resto de los ingredientes que nos quedan. Vamos a poner los 50 gramos de chocolate en el microondas en la opción de descongelar un par de minutos hasta que se funda bien. Y también vamos a disolver la levadura en un poco de leche. Vamos a coger la levadura, la vamos a trocear con la mano y con una cucharilla. La vamos a remover hasta que todos los grumos se queden bien disueltos. Volveremos al bol y en el hueco que hemos hecho antes vamos poniendo el chocolate fundido. La levadura. Y vamos a echar los dos huevos. Con una cuchara de madera o con una lengüeta vamos a ir removiendo poco a poco para que la harina se vaya incorporando al resto de los ingredientes. Poco a poco también iremos vertiendo la leche y seguiremos removiendo. ¡Gracias! 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 Cuando tengamos una masa homogénea verteremos el contenido del bol sobre la encimera y seguiremos amasando con las manos. Como desde un principio no sabía que cantidad de harina me iba a admitir la masa, no quise echarla toda de golpe y por eso reservé 100 gramos. Así que vamos a ir echando esta harina que hemos reservado poco a poco hasta conseguir que la masa no se nos quede pegada en las manos. ¡Gracias! 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 Vamos a echar unos trozos de chocolate y los otros los vamos a guardar para después. después de haber trabajado un rato la masa vamos a hacer una bola la vamos a meter en un bol la cubriremos con un paño limpio y la dejaremos reposar unos 30 minutos una vez que hayan pasado los 30 minutos volveremos a coger la masa y volveremos a amasarla durante unos 5 minutos más o menos bueno pues ya lo tenemos casi ahora sólo nos falta darle forma a nuestros panecillos para darle forma a los panecillos vamos a ir cogiendo pedacitos de la masa no muy grandes pero tampoco muy pequeños primera forma cogemos el trozo de la masa le damos forma de cilindro y vamos a hacer especie de un nudo y los extremos los vamos a doblar hacia abajo la segunda forma igual que el anterior con un trozo de la masa le damos forma de cilindro y cogemos los dos extremos y los enrollamos hacia el centro se nos debe quedar como una palmerita tercera forma tomaremos otro trocito de masa que vamos a dividir en tres partes la primera más grande que la segunda y la segunda más grande que la tercera les damos forma redondeada y las colocamos una encima de otra luego las aplastamos un poco con la mano cuarta forma esta es muy fácil vamos a hacer un caracol cogemos el trozo de la masa le damos forma de cilindro y cogemos un extremo y lo vamos enrollando y y no con el resto de la masa que me queda lo que voy a hacer va a ser hacer unas bolitas pequeñas y con unas tijeras les voy a dar un corte por la parte de arriba en cruz y en el hueco le voy a echar un poco de chocolate y entonces podemos o cerrarlas y darles forma redondeada o dejarlas abiertas yo las voy a dejar abiertas y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si veis que el pan está cocido, lo vamos a sacar del horno y lo vamos a dejar reposar encima de una rejilla para que se enfríe. Pues ya tenemos listos nuestros panecillos de chocolate. Ahora si queréis podéis echarle un poco de azúcar glas por encima y así se quedarán más vistosos. Bueno pues espero que os haya gustado mi pequeña aportación de hoy y os recuerdo que podéis participar en mi blog con vuestros consejos. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.